Podcast La Cien Hola, ¿cómo están? Soy Mariela Fernández y les traigo un nuevo episodio de Misterios. En este caso, por si no la conocías, voy a contarte la leyenda de apariciones en el Fernández Blanco. ¿A qué me refiero? Preparados. ¿Listos? ¡Vamos! Misterios. El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco está ubicado en el barrio de Retiro, precisamente en la calle Suipacha al 1400. Y allí pasan cosas. Aunque muchos digan que no, se vive una cantidad impresionante de apariciones y desapariciones que nadie entiende el motivo hasta el día de hoy. Hagamos un poco de historia para entender, tal vez, el detrás de estos sucesos paranormales. Hoy es el Museo de Arte Latinoamericano, pero allá, por 1920, era el Palacio Noel, habitado por dos hermanos y sus familias. Cuando fue construido, daba a la costa del Río de la Plata. Es de estilo señorial peruano. Pero tal vez, los problemas provengan del pasado en esa casa. En esa parte de la costa, se enterraban a los esclavos que morían. Carlos Noel era intendente de Buenos Aires cuando su hija Soledad murió a los 17 años de tuberculosis. Durante su gestión, cerró el cementerio no católico, el de los disidentes, que estaba en Pasco, entre Alsina e Irigoyen. Hoy ahí hay una plaza y pocos saben lo que hay bajo tierra. Pero volviendo a Carlos Noel, para recubrir las paredes de su palacio, se llevó algunas lápidas de mármol que habían quedado abandonadas. O sea, que los fantasmas pudieron venir con los mármoles. Desde aquel momento, se dice que los espíritus quedaron vagando en el palacio y los vecinos han escuchado sollozos y lamentos durante las noches y que, a veces, han dicho, se ve a una muchacha joven vestida de blanco caminando por los jardines en la zona del aljibe que aún existe. Sin ir más lejos, en 1928, Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos, visitó Buenos Aires y se alojó en la mansión Noel. ¿Querés saber lo que pasó? El presidente se quejó por no haber podido dormir debido a los lamentos y ruidos de puertas que se escuchaban por las noches. Una pareja de novios de 21 años había salido de un bar después de las 23. Bajaban por la barranca de Suipacha entre Arroyo y Avenida del Libertador cuando María se detuvo y se agachó para elongar su espalda. Tomás la esperó y según cuentan los dos, en ese momento vieron a un joven que paseaba a su mascota y se dirigía hacia ellos por el medio de la vereda. ¿Viste al chico con el perro? Preguntó Tomás. Sí, exclamó ella. ¿Dónde se metió? Ante sus ojos incrédulos, la cuadra había quedado vacía. Ningún ruido. Ningún auto. Las pocas puertas selladas. De un instante al otro el muchacho se había esfumado. Algunos trabajadores del actual museo aseguran que no pasa absolutamente nada, pero otros se animan y revelan lo que sucede ahí. Un trabajador que hace 20 años está en el museo reveló que en un verano de mediados de los 90 levantaba con su equipo el montaje de una muestra. Estaban en un salón del subsuelo del Palacio Noel o pabellón central cuya puerta de doble hoja conduce a los amplios jardines. Vi a través de la puerta a una persona vestida de negro que pasó para el fondo. Fuimos a buscarla por miedo a que se hubiera escondido en algún recoveco para robar más tarde. Tan seguro estaba de haberlo visto que paramos el trabajo por media hora. buscamos y buscamos pero no había nadie. Era creer o reventar. De hecho según empleados con muchos años en el museo los sucesos misteriosos tomaron una dimensión descomunal en los años anteriores al atentado a la Embajada de Israel ocurrido el 17 de marzo de 1992. En el verano de 1989 hacíamos un show con mi ballet junto al aljibe del jardín del museo. Era la época de los cortes de luz periódicos. Recuerda la bailaora de flamenco Graciela Río Saiz. Al atardecer esperábamos que volviera la electricidad en los bancos del patio del limonero. Continúa. La bailaora dice que de pronto ella y una compañera vieron una especie de objeto inmenso que brotaba de una bañera al fondo del jardín y se elevaba hasta la copa de los árboles a unos 20 metros del suelo. Tenía consistencia de nube de nube. La figura era opaca y no transparentaba sigue relatando pero sucedió algo con el cuerpo de nubes que llenó de terror a Graciela. de repente la figura desapareció de donde estaba y apareció instantáneamente del otro lado de la hilera de árboles. Víctor Jara es el actual encargado del edificio. Su suegro lo antecedió en el puesto y esa noche se apresuró a bajar al jardín cuando oyó los gritos de las bailarinas. Víctor cuenta que el perro guardián de su suegro salió ladrando con mucha energía. No llegó ni a la mitad del jardín y volvió a la casa todo asustado y con la cabeza gacha. Dice sin embargo tampoco encontraron nada extraño en los jardines esa noche. Pero no todo termina ahí. un año antes sucedió algo que afectó trágicamente al equipo del museo. En un lapso de pocos meses murieron dos empleadas de cáncer y una de un ataque cardíaco. Otra chica enfermó muy gravemente. En el aire del museo flotaba algo muy raro. Recuerda un empleado. la madre de una de las chicas consultó con un vidente de su pueblo que nos interrogó por teléfono. ¿Hay algún cuadro de una mujer desnuda allí? Se oyó del otro lado de la línea. Los empleados pensaron que no ya que solo había retratos de damas de familia y cuadros de monjas y santas. Luego preguntó si todas las afectadas se llamaban María. Pero tampoco parecía ser ese el caso. Después chequearon mejor y aunque las llamaban de otra manera María era el primer o el segundo nombre de todas ellas. y también de tres empleadas más. Siete en total. La pelirroja es la próxima sentenció. Pero no era posible. Ninguna de las Marías restantes tenía el cabello de ese color. O sí, en efecto, para asombro de todos y terror de ella, una de las tres muchachas de tez muy blanca había tenido de rubio su roja cabellera. En medio de la desesperación, un empleado recordó el cuadro de María Magdalena Penitente, el más antiguo de la colección, de 1623. En él, la santa se flagela semi desnuda frente al crucifijo. Para el adivino no había dudas. Dijo que el autor de la pintura era el causante de las desgracias, ya que el nombre que figuraba en el cuadro era falso. creer o reventar, pero luego de la intervención del vidente no sucedió nada más. Para algunos, el Museo Fernández Blanco parece que guarda más de un misterioso secreto en su seno. Para otros, se trata sólo de suerte. Gracias por quedarte. Esto fue un nuevo episodio de Misterios. Soy Mariela Fernández y te invito a quedarte por acá para un nuevo material. Podcast La Cien.